¡Hombre! ¡Mira, mira, mira a quién tenemos aquí! ¡El youtuber de moda! ¿Qué tal estamos? ¿Familia? Y no queda nada ya, ¿eh? Para el domingo. Sí, la sé, sé. ¡Qué emoción! Oye, ¿qué te estás llevando? ¿Pero tú no eras de Gominolas? No, pero es que hay que evolucionar. Sí. El kit de David Valero. ¡Oy va! ¿El nuevo? Sí. Eres el primero que lo compra, ¿eh? Con el bronce, pues eso, es que soy el number one. ¡Hombre! Pues ya cositas para que pegue el chupinazo bien. Tú sabes que aún así vamos a ir de culo tú y yo, ¿verdad? En la sese. Y lo que vamos a disfrutar, ¿qué? Eso. Para la gente, escucha, para la gente acercaros, ¿eh? Cuando nos veáis. Sí, sí que nosotros no conocemos a mucha gente y ya nos saludamos y nos conocemos y demás. Eso. Salís en los vídeos. En la sese, mañana, digo, no, el domingo, en la sese. En la sese, ¿eh? Os esperamos. Ahí. Con ciclos almohada. ¡Uuuh! Chao, chao.